En entrevista con el presidente municipal, Oscar Leónel Martínez Herrera, nos da a conocer que llevan un 98% de avance en lo que será el albergue municipal. Se espera de que para los primeros 15 días del próximo mes, este sea inaugurado. El gran avance que llevamos ya sobre este albergue, digo, hay gente que nos ha ayudado bastante, parte de la gente de la administración también nos ha ayudado. Mis directores han puesto el 10% de su salario, los regidores, comerciantes como la señora Lola Flores, como Laurita García, pues mi esposa también que ha estado muy incluyente en este gran proyecto, la señora Lorena García, Rafita Gándara Díaz, el subdirector del CBTF número uno. Y bueno, pues por mencionarle a algunas personas, aquí está el resultado de lo que quisimos hacer. Y bueno, pues nosotros ya nos estamos yendo, ya nos andamos despidiendo prácticamente de la administración. Pero yo creo que dejamos un gran antecedente, una obra de alto impacto que le va a servir a deportistas, a estudiantes, a la sociedad civil, a todo mundo le va a servir este albergue. Lo hicimos pensando en la gente que viene de fuera, que viene de la barranca, que viene de la zona indígena, siempre trabajando día con día. Y bueno, pues yo creo que, pues como lo decimos, no vamos a cerrar con broche de oro con esta obra de alto impacto.